Música Sueño con un alcalde con el que pueda compartir Sueño con un alcalde que me escuche Sueño con un alcalde que sea mi amigo Soñamos con una ciudad diferente Queremos escucharte Esa es la oportunidad para que compartas tus sueños de ciudad con toda nuestra gente Gran Debate RPT Música